En Oruro, autoridades departamentales y municipales esperan reuniones del COET para asumir la medida en la cuarentena flexibilizada. Tras el decreto nacional que establece la flexibilización de la cuarentena a partir del 1 de junio, las autoridades departamentales y municipales de Oruro aún no tienen una definición sobre las medidas específicas que se aplicarán en la región. Todo se definirá hasta el domingo 31 de mayo. El alcalde de la ciudad de Oruro, Saúl Aguilar, aseguró que en próximas horas se presentará un decreto municipal para asumir medidas para el ingreso a la cuarentena dinámica a partir del lunes. Se va a dar cumplimiento a esta normativa. Evidentemente van a ser seis horas de trabajo, el transporte hasta las 3 de la tarde. El comercio, de igual forma, ha propuesto hasta las 3 de la tarde. Se está trabajando de esa forma. Por favor a la ciudadanía, entiéndame los sectores, no me hablen de flexibilización al 100%. No se puede arrancar de esa forma. Tenemos que arrancar gradualmente y responsablemente. El gobernador de Oruro, Zenón Pizarro, informó que las nuevas medidas para el ingreso a la cuarentena dinámica serán asumidas en el COED este fin de semana, cuando probablemente se adopten algunas normas más rígidas que las nacionales. Va a depender del comportamiento de la sociedad orureña, del comportamiento de cada uno de los orureños y orureñas. Esta cuarentena dinámica condicionada habilita hasta las 5 de la tarde. Todo eso es lo que vamos a discutir y de manera consensuada, siempre lo hemos llevado así y así tenemos que encaminar como departamento oruro.